como Cés, que está alzando la voz y lo hace a nombre de su madre. Denuncia que ella entró en estado vegetativo luego de recibir un golpe por parte del esposo. Esta es la historia. Hola, soy Carolina Fuentes Salazar. Tengo 77 años. Mi esposo me pateó y lo denuncié. El próximo 20 de julio tengo una entrevista psicológica para valorar toda la violencia que he vivido durante muchos años. Los delitos por violencia familiar son un histórico problema de salud pública que durante el primer semestre de 2021 incrementaron casi 40%. Esta es la historia de Carolina en voz de su hijo, Moisés Ornelas. Nos encontrábamos en el domicilio de mamá, recibí una llamada de mi hermana, me di cuenta que mi papá llegó corriendo, chocó contra mi mamá, le arrancó el teléfono con violencia y después a mí me golpeó. De acuerdo con Moisés, su papá, al momento de querer arrebatar el teléfono, golpeó en la pierna a Carolina, provocándole una herida que creció. Se infectó hasta el punto de afectar de gravedad el estado de salud de su mamá. Bueno, esta herida se produjo el 23 de mayo. Se cerró hasta mediados de agosto que mi mamá ya había presentado un evento vascular cerebral el 28 de julio, dejándolo como vegetal. Podía comunicarse abriendo y cerrando la mano al menos hasta el 4 de agosto del 2021. Carolina era maestra de primaria. Antes se llamaban oraciones, ahora se les llama enunciados. Ella refería que su sueldo no sería suficiente para salirse de casa con sus hijos, por lo que soportó muchas de estas. Hoy Carolina sobrevive. Mamita, ¿sabes cómo me llamo? Me llamo Moisés Ornelas Fuentes. Cierra tu puñito, por favor. Si no entiendes, cierra tu puñito. Ella vive en casa del esposo, el presunto agresor, por lo que Moisés exige a la Fiscalía General de Justicia Capitalina protección para su madre y estricto seguimiento al caso. Yo soy maravillosa. ¿Un poquito más fuerte? Yo soy maravillosa. ¿Un poquito más fuerte? Yo soy maravillosa. A ver, Antonio Solís, yo soy maravillosa. Ah, Solís, ahorita me acuerdo. El video con el que abro esta nota es original y es antes de las agresiones y que quedara como está en este momento en una cama sin atención médica a decir de los entrevistados. A decir de los entrevistados, la atención está siendo mínima, la tienen ahí tumbada en una cama y es producto de una agresión. Samia José, pues, venga, si haces llegar esto, por favor, directamente a la oficina de la maestra. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Samia? Buenas tardes. Esto es muy urgente porque el hijo lo que quiere es llevarle a un hospital para darle la atención médica que requiere real. No tenerla ahí esperando que muera. Eso no se hace. Eso no. Y la historia está fuerte. Los videos salen por sí solos. Creo que no hay más explicación. Es inaceptable la violencia intrafamiliar, la violencia familiar. Por supuesto, señor. Y este COVID ha traído tragedias más grandes. ¿Te encargo? Samia, ¿quién me escucha, Samia? Con mucho gusto en este momento lo canalizamos, señor. Lo agradezco, por favor, si es tan amable hacerlo llegar, ¿sí? Gracias, Samia. Sí, 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 sí lo escucho.